A mí me pareció más interesante problematizar, dado que había muchas ponencias vinculadas no sólo a lo instrumental, a lo sistémico y a la estructura de cómo implementar la renta básica, ir a problematizar algunos conceptos filosóficos que tienen que ver con qué estamos diciendo cuando queremos plantear esto de la renta básica. Entonces, el título de mi ponencia es ¿Qué libertad para qué repúblicas en el siglo XXI? El rol y sentido de la renta básica universal incondicional en la convivencia democrática de las sociedades latinoamericanas. Bien, si la renta básica universal aparece como condicionalidad para la realización de las personas en la sociedad, de la misma forma que se asumió la ciudadanía política para todas las personas en la sociedad a partir del siglo XIX y se tendió a pensar de alguna manera la ciudadanía social en el siglo XX, es momento de reconocer y garantizar la ciudadanía económica básica para todas las personas. Esto implicará de alguna manera pensar que la democracia se puede ampliar en esta lógica. La renta entonces básica de ciudadanía apuesta al objetivo igualitario de la libertad integral en sociedades de mercado. Esto es una constante en todos los autores. Ante las transformaciones actuales, la acumulación desigual y la necesidad de acrecentamiento de derechos, es necesario repensar entonces las formas del poder y la concentración de ingresos para lograr la igualdad social. Y acá, lamento no haber estado en la mesa anterior que estaban varias de las investigadoras que están abordando las temáticas que hacen al tema de los cuidados, pero también a las lógicas de cómo damos una relación de poder distinta en la sociedad. Entonces, sobre todo de posibilitar la autonomía de las personas como libertad real. Con la creciente desigualdad global, sobre todo en la región, los límites de crecimiento, la distribución y la inviabilidad del pleno empleo, es imperioso desarrollar la libertad real como posibilidad. Puesto que se instala mucho la idea de la libertad en relación a las oportunidades, que para mí termina encubriendo en qué condiciones están posibilitados son las personas para valerse de las oportunidades. Se quiere entonces distinguir, en este caso, distinguir empleo de trabajo, es decir, hoy por hoy es fundamental entender que la condición del trabajo como condición humana del producir y transformar, no ligado solo a lo económico, sino a lo que desarrolla el ser humano, reclama entonces de distinguirlo de lo que ha sido el empleo, lo que es el empleo como remuneración. Uno de los temas entonces claves es abordar cómo entendemos la libertad como condición de ser persona en un debate político, económico, social y cultural que hegemoniza las comisiones dominantes y alternativas. Se apela al concepto entonces de libertad desde distintos lugares, pero con significaciones tan distintas, bueno, respecto a la renta básica, qué implicará hablar de que habilita mayor libertad, supuestamente, puesto que estamos diciendo que debería garantizar mayor autonomía. Entonces, hay un debate clave que hace a que hoy está instalada una idea, y quizás los uruguayos muy cercanos a lo que está pasando en Argentina o lo que vemos en la región, de instalar el concepto de la libertad en forma unidimensional, que va a fortalecer relatos disociados de las posibilidades. Se puede ser libre sin posibilidades, es decir, en función de la iniciativa o lo que el mercado posibilita. Estamos ante repúblicas fallidas en América Latina, que se concentran en la igualdad de grupos hegemónicos. Este es un diagnóstico, la mayoría de las repúblicas en América Latina tiene esa condición de fallida. Estamos ante democracias limitadas, donde se garantizan pluralidades sin gestionar las inequidades progresivas que permitirían consolidar democracia. Estamos ante sociedades fragmentadas y dualizadas, ¿no? Que amplían desigualdades e inequidades. Estamos ante una cultura productivista y meritocrática, donde se vinculan sociedad del cansancio, desigualdades y perversión del ocio. ¿Y por qué pongo estos tres términos? Porque si la renta básica debería habilitar al ocio, en condición de la cultura neoliberal en la que estamos, puede reforzar esa sociedad del cansancio o desigualdad. Los pactos sociales y económicos parecen agotados, digamos. Y entonces hay una grieta de dificultad de cómo entendemos el universalismo. Por otro lado, Pablo hoy lo traía, y yo lo traía al comienzo del Congreso, hay un cambio civilizatorio y de época, donde la disrupción tecnológica genera incertidumbres de sentido. Por otro, tenemos reacciones ideológicas y ausencia clara de paradigmas. El poshumano, la convivencia, el trabajo, el ocio, la trascendencia, la cultura, la política, las transformaciones sociales, vinculan individualismo, socialización crítica, dignidad de las personas y colectivo como una mezcla rara, en la cual no queda claro qué instrumentos van a posibilitar más en el futuro. Entonces, si comenzamos a rastrear desde algunos autores, que estamos entendiendo por libertad vinculando a la renta básica, a mí me gusta mucho cómo Ana Arendt, cuando plantea, si el sentido de la política es la libertad, esto significa que nosotros en este espacio y en cualquier otro, podemos trastocar las tendencias, es decir, dejar de ser deterministas, ser capaces de realizar lo improbable y lo imprevisible y realizar continuamente, aunque lo sopamos o no, el cambio de la estructura social. ¿Por qué traigo esto? Porque de la misma forma que está instalado un concepto unidimensional de libertad, repensar la condición de la ciudadanía económica no podría ser solo dentro del paradigma que hoy tenemos, porque si no lo reproduciría en su forma de dependencia. Reivindicar entonces la individualidad y la singularidad de las personas para realizarse requiere asumir críticamente la colonización de la vida que ha provocado el neoliberalismo. Si no lo digamos, probablemente quedemos ligados a reproducir lo mismo con otro instrumento. El derecho del reconocimiento como persona tiene como condición necesaria, pero no suficiente, la viabilidad material. Dada la cultura instalada de mercantilización de la vida y la identidad a través del consumismo, la modernidad líquida en la que vivimos, pensar la renta básica solo como un instrumento que supuestamente daría más garantías a lo económico de las personas sin pensarlo en esa condición, podría estar reforzando lo que se quiere cambiar también con la idea de renta básica, que es aumentar capacidad de autonomía de las personas. Si pretendemos entonces la renta básica universal y incondicional para garantizar la dignidad económica de las personas y dar autonomía a sus decisiones, parece importante discutirla en el marco del cambio cultural. Yo creo que tenemos que instalar la discusión de la renta básica, no solo como una transformación del Estado social, no solo como un instrumento más de protección social, no solo como una cuestión de ciudadanía económica, sino también de cambio cultural. Es decir, que conlleva la posibilidad de generar entonces incentivos y no condicionalidades para el desarrollo pleno de las capacidades de las personas, si lo pensamos como cambio cultural. Es decir, apropiación de dignidad para la autonomía. Asimismo, que la posibilidad de garantizar el ocio, los cuidados y la posibilidad de elección, no quede atrapado en la colonización del consumismo individualista y antisolidario en el que el neoliberalismo ha construido una economía cultural. Es decir, hay que debatir también esto, que era lo que se decía hoy sobre la necesidad de discutir políticamente la renta básica. Discutir entonces la posibilidad de la renta básica universal y incondicional, hoy pasa por ligarla no solo a la transferencia no condicionada, sino en construir una ciudadanía económica crítica desde lo cultural y lo político. Para sociedades más equitativas, en la forma de vivir la libertad de cada sujeto unidad y colectivo, a los que se les ha privado por su condición de género en nicorracial, sexual, etario o lo que sea. Es decir, es desde ahí que hay que pensarlo. Entonces, algunos referentes sobre el concepto de libertad me parece que vale la pena tomar en un debate donde ideológicamente el espectro es muy amplio. Abraham Lincoln decía algo que vale la pena retomar. Todos nos pronunciamos por la libertad, pero cuando usamos la misma palabra no le damos muy idéntico significado. Existen dos cosas, no solamente diferentes, sino incompatibles que designamos con el término libertad. La libertad entendida como el estar posibilitado para la autonomía o la libertad como la iniciativa que se confronta para crear autonomía. Ahí yo creo que hay dos autores que hay que relacionar en esto. Como Joan Stuart Mill plantea el concepto de libertad para no quedar atrapado en lo que se llama la dictadura de las mayorías, sino para crear cierta singularidad. Y él se va a distinguir de los utilitaristas en el sentido que dice que ese ejercicio de la libertad tiene que estar posibilitado. Interesante que Joan Stuart Mill se definía como socialista. Es decir, solo cuando las personas están posibilitadas por ejercer la libertad. Cuando no lo están, entonces no son libres. El segundo es Marx. Es decir, cuando Marx plantea pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad, lo que está diciendo es que los individuos podrán ser libres cuando su condición social lo saque de la enajenación en la que se encuentran. Bueno, creo que Joan Stuart Mill y Marx se pueden relacionar muy bien para pensar la renta básica en un diálogo bastante amplio que necesitamos en nuestras sociedades. Bien, yo voy a rastrear muy rápidamente a algunos otros autores porque me parece que vale la pena para ponerlo sobre la mesa de cómo pensamos la renta básica como crear autonomía para una libertad crítica y no simplemente con una mera transferencia que le da condición de autonomía a las personas relativa en un paradigma existente. Días pasados, allá en Uruguay, estuvo la Corte Interamericana y yo acompañé a la Corte Interamericana y la demanda fuerte que tenían las personas que están en calle, los cuidacoches, los clasificadores, es que queremos un salario permanente formal. No importaba el monto, lo importante era lo formal, pero estaban pidiendo estar normalizados dentro de la desigualdad estructural, porque están por fuera. Bueno, podemos también ir pensando en la renta básica muchas veces como estar formalizando algo que no trastoca el paradigma que genera entonces el ejercicio de la libertad como pasar del reino de la necesidad, o sea, al reino de la libertad. Y ahí sí, corrigiendo a mi coterraño Daniel Oresker, cuando dijo respecto a que el mundo lo tenemos que pensar en esa condición en la cual nos pensemos desde el lugar en el cual las necesidades y las capacidades como se relacionan, digamos, ¿no? Bien, Isaac Berling instala un concepto que es el concepto de libertad positiva y negativa, que ha sido fuerte y pensado, decir, bueno, la libertad negativa como la ausencia de coacción, y entonces esta daría mayor posibilidad, hoy hablamos del caso de Chile, ¿no? Como se visualizó ese imaginario de una libertad que no tomaba en cuenta la libertad positiva, es decir, las condiciones materiales institucionales que regulan la condición posible, ¿sí? Muñé, que me parece interesante retomarlo porque retoma un concepto del anarquismo que es la libertad comienza con el otro, no hay posibilidad de la libertad de cada uno si no hay libertad de condición de los otros, es una libertad que se construye en relación y también podemos tener acá una trampa, entender la renta básica como una profundización de la libertad como un individuo autorreferido a sí mismo y no en relación a los otros. Esto para salvar la idea de que las condicionalidades lo que hacen es excluir o guetizar, pero la ausencia de incentivos y la ausencia de relación genera un individualismo que no hace de la renta básica una propensión a la liberación, digamos, a liberarse o a construir libertad. Si nosotros vemos la relación entre Hayek y Friedman, podemos ver ahí por qué se agudiza esa idea y lo centra en el mercado, ¿sí? Por eso, Friedman Paray va a hablar de este concepto de libertad real como igualdad de posibilidades para la iniciativa, que tiene que ver entonces con el rol de la política, digamos, ¿no? Roemer, que es un economista norteamericano, va a hablar de la segunda variante de igualdad de oportunidades, es decir, no cómo posibilitar que ese ejercicio de la libertad de las personas se pueda dar es tanto cuanto están en una condición de valerse de la oportunidad, no solamente que existan las oportunidades, que existen y fluyen de manera exponencial, sin embargo, no están posibilitados las personas para valerse de esa oportunidad. Raventos, ¿no? O sea, que hemos charlado bastante con Daniel, ¿no? La relación entre el ser republicano con lo que entendemos como libertad para la renta básica, no hay posibilidad de entender, ¿sí? La libertad fuera de esa condición de igualdad, más allá que Rousseau era un misógeno, y la libertad y la igualdad estaban muy ligadas a los varones más que a las mujeres, ¿no? Y Kant era un racista, y el hombre pleno era el europeo y no el africano, digo. Digo, esto me parece muy bueno que entendamos también cuando remitimos, digo, ¿no? En la filosofía latinoamericana, Dussel va a traer el tema de la descolonización a través de la analéctica de afirmar la otredad, es decir, cómo me construyo con el otro. Entonces, la renta básica debería ser pensada como construcción de socialidad y no solamente de reforzamiento de autonomía del individuo, digamos, ¿no? Entonces, la posibilidad para desarrollar autonomía es previa a la iniciativa de los sujetos y las oportunidades del medio ambiente, relaciones sociales y formas del mercado. Vuelvo a reiterar, necesitamos un cambio cultural de pensar y accionar la libertad no como autonomía aislada, sino como condición de equidad que da fundamento social al ser con los otros y las otras y que permite la singularidad de cada una y de cada uno de las interseccionalidades, la condición de género, diversidad sexual, ético-racial, capacidades diferentes, ¿no? Por tanto, me hago libre con las otras personas en sociedad. Por tanto, la renta básica debería, a la vez que crear las condiciones para la autonomía del sujeto en condición de equidad, hacerme libre con los otros, ¿no? Puede ser un horizonte, como me decía ayer, charlando con una costarricense, pero quedás en un nivel de una utopía. Bueno, yo creo que sí tenemos que levantar la mira de lo que estamos aspirando, ¿para qué la renta básica? No solo para solucionar la inmediatez. La libertad como una ausencia de coacción unidimensional refuerza el lugar de poder desigual. Nosotros estamos viendo lo que está pasando en Argentina. ¿Por qué la fantasía de que supuestamente hay condición de mayor libertad? Porque no hay un autoritarismo expreso. Hay una condición de adhesión, ¿no? Que se socializó a través del TikTok durante un periodo bastante importante previo a las elecciones. Debemos, entonces, tener la posibilidad de no estar condicionados para realizarnos. La privación de condiciones para la autonomía termina siendo de la ausencia de coacción una excusa para las nuevas formas de esclavitud, explotación, dominación y sumisión a las que el capitalismo en su variante de autoexplotación consumista y sociedad de cansancio transforma en una fantasía el concepto de autonomía. Entonces, me parece que meter la discusión en esto es importante, ¿sí? Porque si no, a mi entender, podemos estar atrás de la solución de un instrumento más que da ciertas garantías, pero no termina cumpliendo el objetivo que es que los derechos sociales, los derechos políticos, bueno, como la renta básica, deberían facilitar que los sujetos fuéramos más libres. Entonces, el rol del Estado como pacto de convivencia universalista, más que como mera burocracia para consolidar el ser republicano y la democracia, requiere, entonces, comenzar a repensar y discutir esta mirada de cambio cultural. ¿Ya me dirás el tiempo que tengo? Ah, perfecto. No, no, porque todo lo otro viene a ver con esta cuestión de cómo estamos entendiendo, entonces, la renta básica en relación a esto, por qué, entonces, lo universal y lo incondicional, donde la autonomía para la libertad real de las personas, el reconocer el hecho humano a lo económico y garantizar ingresos básicos permanentes, reclama de un debate político crítico que entendemos por libertad. Gracias. 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 Gracias.